Progreso y bienestar Progreso y bienestar no son sinónimos. El progreso social incluye el bienestar como una de sus tres dimensiones. El progreso social se define como la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas de sus ciudadanos. Establecer los cimientos que le permitan a los ciudadanos y comunidades mejorar y sostener la calidad de sus vidas. Crear las condiciones para que todos los individuos alcancen su máximo potencial. El bienestar social es un estado, una condición de prosperidad humana manifestada cuando un colectivo gestiona sus propios problemas sociales y satisface sus necesidades individuales. Consiste en la construcción de cimientos que permitan a las comunidades mejorar y mantener niveles de calidad de vida adecuados. Dentro de los indicadores del progreso social que miden el bienestar se encuentran acceso a educación básica, acceso a la información y las comunicaciones, salud y descanso, calidad ambiental. La promoción del bienestar social puede tomar lugar a través de tres vías, la filantropía, el trabajo social y la gerencia social, el tercer sector. La filantropía constituye el más estrecho de los sentidos del bienestar social. Dado que el bienestar social revela el estado de una sociedad, va de lo mínimo a lo máximo. Dado que el bienestar social es un estado,